Estamos por aquí esperando que salga el permiso porque, bueno, el supervisor Braulio creo que se llama fue a la alcaldía a hablar con la alcaldesa, creo que está tardando mucho, ya se va a hacer de noche ya se va a poner el sol, así que yo creo que voy a hablarle al policía de aquí y me voy a ir, la verdad dice, oí que las pruebas no fueron suficientes, a ver si no te sacan del caso, jaja ay, que payaso, se está riendo a mí, te dije que no te metieras tus narices donde no te llaman y una carita, dice, que por MMM, jaja, es de policía, es bien payaso, eh, payasito el manito, no, eh no, eres bien payaso, amigo, ya verás, ya ves que mejor me voy, no quiero estar aquí contigo ese Steve Policía es bien payaso, vean, hay algo en este pueblo y no es porque tenga un McDonald's aquí y casi no haya, pues, mucha gente no es porque tenga una cosa de Nike aquí, ni porque vendan aquí iPhones aquí al lado no, nada de eso, ni porque paguen súper buen dinero, no, nada de eso siento que hay una como vibra extraña si, hay una como vibra extraña y nadie me cree de lo que vimos, vale nadie me cree de lo que vimos, voy a ir a la casa porque no me gustaría estar de noche por ese lado donde vimos la otra cosa la otra vez de hecho vimos varias cosas que ya parece que estoy volando, vale estoy volando qué rollo ¿vieron eso? no alcancé a ver qué era eso bueno, está bien uy, mira qué rollo LUL uy, la miércoles ay, papá ay, papá ay, papá no me metes qué rollo hola qué onda uy, y el sol se ocultó veloz qué rollo uy, papá había algo aquí no me metes había algo aquí qué onda no no, bro qué rollo yo digo que nada más vamos a esconder las pruebas porque seguramente me las van a quitar bueno, la foto no saben de ella pero bueno yo creo que las vamos a quitar no sé qué había por ahí por ahí no sé qué había la verdad no inventes pero nos vamos a meter a la casa qué rollo mira a lo mejor a lo mejor son imaginaciones mías y todo lo que vimos tal vez era no sé yo siempre trato de darle como cosas lógicas a todo ¿vale? lo único que no me cabe es este vato estoy loco porque lo vi lo vi allá vea miércoles mejor no salgamos mejor no salgamos y no inventes es que ¿saben qué? tengo curiosidad una parte de mí tiene curiosidad de ir a ver aquí por aquí o al otro lado donde encontramos las huellas donde nos bueno vimos al aldeano este enorme y ahorita y ahorita no sé qué es lo que me estaba viendo por ahí porque me estaba como espiando está bien raro eso me pica mucho ¿saben qué? es que me pica mucho la curiosidad ¿saben qué podemos hacer? vean no vamos a estar solos obviamente porque hay más gente viviendo ahí bueno espero que no vaya a pasar nada porque son como barrios un poco bajos y así ya ven que los barrios son pues un poquito peligrosos y son bajos ¿no? vamos a irnos aquí ¿dónde? ay no inventes es que me da me da cosa había algo aquí como rosa viéndome rosa o no sé como color piel algo así estaba bien raro estaba súper extraño vale por aquí bueno ok hay que hay aldeanos pero dol dol hermano inventes es que ¿saben qué? necesito una forma de escapar si empiezo a ver cosas o me persigue algo o no sé hola amigos buenas noches vale aquí hay más pisadas mira aquí seguían las pisadas bueno ya no está ahí la mía se ojoles ay que susto ay que susto bro este aldeano se pasó de lanza se pasó de mega lanza vamos a ver ¿saben qué? ustedes abran bien los ojos hay un aldeano tranqui tranqui es un aldeano es un aldeano tranquilo tranquilo uy no inventes que rollo una pelea ay no inventes no inventes uy no inventes pero es que le voy a poner otra pila a esta cosa porque ya está el rojo uy no se puede uy 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 escuché unos aldeanos vale esta cosa que está aquí que es un puente oye hijo de su mamá mira porque hay aquí como rastros rojos ay mira van para adentro pero podemos tirarnos pero no sé qué es esto esta movida uy la bestia otra vez este aldeano se me había olvidado que estaba aquí babosón te pasas de lanza se pasó de lanza el baboso este no hay nada por ahí es que ¿saben qué? y por aquí vi el aldeano ese que parecía Slenderman y pero la cosa es para dónde corremos ¿para dónde corremos? a ver esto ¿qué rollo es esto? ah es un túnel aquí no nos vamos a meter o sí nos metemos aquí o qué para correr a ver estoy viendo dónde podría correr antes de meternos aquí porque la mierda estoy viendo cosas pi algo volar ahí pasar no 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 tranqui vean está poniendo la piel de gallina ¿qué es esto? una estación abandonada uy es una estación abandonada ay no inventes hay otro amigo aquí a ver amigo qué rollo qué rollo qué rollo hay otro amigo mira qué rollo bueno tiene vendado los ojos el aldeano y no sé qué tiene parece una manopla de niño no sé vamos a seguir qué dice aquí suburn si alguien me puede traducir se los agradecería bastante que es suburn burn algo así vale aquí están las cosas vale mira dos aldeanos miércoles hagan ruido qué sensual hola qué rollo me metes qué rollo no 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 qué rollo a la bestia me metes me metes me metes corre 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 a la bestia Chris no a la bestia qué rollo me metes qué 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 rollo qué rollo a la bestia a la bestia qué rollo me metes ay sigue comiendo Seguí corriendo, no puedo correr más No puedo correr más, no puedo correr más ¡Ay, la bestia! ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Se quedó, se quedó, se quedó Se quedó, se quedó Salgamos aquí, salgamos aquí, no es su oportunidad ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Salgamos algo, corre, corre No sé dónde se quedó No sé dónde se quedó Ni inventes, ni inventes Uy, se me olvidó, ¿sabes qué? Del susto se me olvidó dispararle ¿Qué rollo? No, es que, ¿sabes qué? Si armo una balacera ¿Qué? Vamos a meterlos aquí, vamos a meterlos aquí Ni inventes, ni inventes, ni inventes ¡Qué rollo!